... Esas imágenes de Gaza que provocan tanto dolor y que ustedes vieron cuando despedíamos a Chaquelín Faría, la jefa de gobierno del distrito capital, Caracas, seguramente sintieron el impacto que cada una de esas imágenes provoca. El mundo está así, no solamente Gaza, nos vamos a ocupar en este bloque de dos o tres lugares que están atravesando por situaciones de enorme violencia. Y como dice Telma Luzzani, que nos ayuda a pensar, en este caso desde Buenos Aires, sobre estos temas, esa violencia todo lo que hace es generar más violencia. Vamos a empezar nuestra recorrida por ese mundo violento que posiblemente se relaciona también en esa violencia con los intereses económicos. ¿Por qué no nos olvidemos que hay una industria armamentista que tiene en estos momentos por lo menos 14 centros de guerra en el mundo, uno de los cuales es Gaza? Es muy posible que sean muchos otros intereses que no alcanzamos a vislumbrar siquiera los que están guiando la desgracia, la muerte, los padecimientos, en este caso del pueblo de Palestina, ante la invasión del ejército de Israel y todo lo que día por día estamos viendo. Con Telma Luzzani entramos en el análisis de Gaza. El tema de Gaza no se puede ver, me parece, en forma aislada de todo lo que es el territorio de Israel y el territorio palestino, incluyendo a Cisjordania. Ni siquiera se puede ver en forma aislada de lo que es el contexto regional que es el Medio Oriente. Gaza es el emergente de todo esto. Para analizar bien el tema hay que entender la alianza estratégica que tiene Israel con Estados Unidos, prácticamente desde 1948, creo yo, es decir, el momento donde se crea el Estado de Israel y donde justamente Estados Unidos, triunfante de la Segunda Guerra Mundial, intenta rediseñar el mundo de manera tal de poder convertirse en lo que se convirtió, en la gran potencia hegemónica del mundo. A partir de 1945 es cuando empieza a aparecer el FMI, la CIA, empieza las Naciones Unidas, es decir, empieza a conformarse el mundo que conocemos hoy y de hecho se crea el Estado de Israel. La primera reflexión es algo que ya está recontra probado en el mundo y es que este tipo de violencia genera más violencia, genera resistencia. Gaza está totalmente rodeado por Israel, una parte de Egipto y otra parte del Mediterráneo, pero no tiene puertos, no tiene aeropuertos, no tiene manera de recibir ni agua, que la necesita mucho porque es un territorio desértico, ni alimentos, ni medicación, ni combustible, ni energía, la luz se la pasa a Israel. O sea, no tiene nada si no es por permiso de Israel, digamos, de una manera. Entonces, esa situación que debería haber ido cambiando, se mantuvo congelada en el tiempo y fue empeorando enormemente la situación y creando una situación de dependencia y de subordinación o de humillación muy grande, ¿no? Y me parece a mí que lejos de solucionar el tema este de los bombardeos, lejos de solucionar el problema, como te decía recién, lo aumenta, ¿no? Hagamos un ejercicio. No permitamos que nos acostumbremos a estas imágenes. Hay que estar atentos, hay que estar lúcidos, hay que estar informados, hay que estar indignados. No puede asistirse a tamaña destrucción, a tanta miseria, a tanta pobreza, a tanto dolor, a tanta muerte. Porque la televisión a veces genera esto, vemos tanto y tanto y tanto que parece que en algún momento nos acostumbramos. No puede ser. Hay que mantenerse con el reproche constante a quienes son responsables de esto. Que es Israel, que es Estados Unidos, pero que es un mundo que muchas veces se mantiene indiferente, neutral, que no protesta lo suficiente, que no pone toda la energía que hay que poner. Incluso para que se reaccione, quizás favorablemente, en este caso por parte del gobierno de Israel, para todo lo que hace la cuestión judía en el mundo. Porque son muchísimos los reproches que se reciben las comunidades judías que posiblemente en muchos casos no están para nada de acuerdo con lo que decide el gobierno de derecha de Israel. Es muy posible que esto sea así. Y que estén afectando también esa imagen. Hay otros lugares un poco más novedosos en el seguimiento de la información internacional. Por ejemplo, Ucrania. Ucrania tironeada desde Rusia para aquel lado, desde la Unión Europea para el otro lado. Esa Unión Europea que la quiere a Ucrania formando parte de la misma. O que la quiere en la OTAN frente al duro rezongo de Rusia. Así también tenemos una situación muy conflictiva. Otro juego de intereses. Rusia se ha plantado frente a esos poderes de los Estados Unidos y la Unión Europea de una manera también altamente llamativa. Es otro de los lugares donde las discusiones que empiezan siendo económicas pueden terminar muy mal y con muchas desgracias para el mundo. Desde el momento en que se creó la República Ucraniana, Estados Unidos, como necesidad geoestratégica de rodear a su gran enemigo, que era Rusia, pensó en poner bases militares allí. Ucrania tiene varios valores importantes. Por un lado es un país que tiene una tierra muy parecida a la Argentina, es decir, de un gran valor para producir alimentos. Tiene una tierra privilegiada. La población es muy calificada porque eran parte de la Unión Soviética, con mucha educación, universitarios. Tuvieron bases soviéticas, o sea, todas las bases misilísticas. Y están en el borde de Rusia y muy próxima a Europa Occidental. O sea, que tiene unas características fabulosas. Y yo creo que en parte ese conflicto, si bien empezó por un tema vinculado con un tratado de libre comercio con la Unión Europea, estaba en Ciernes, ¿no? Estaba en Ciernes, es decir, hubo varios distintos tipos de provocaciones a lo largo de todos estos años. Por momentos la tentaban a Ucrania para que se sumara a la OTAN. Rusia se ponía como loca, porque imagínate tener un país de la OTAN en la frontera. Tentaban a Ucrania con formar parte de la Unión Europea. Es decir, distintas formas de cooptar a Ucrania para el lado de Europa Occidental. Y de alguna manera, no te digo que intentaban generar un conflicto a propósito, pero sí llegar al borde de Rusia, lo cual es realmente algo peligroso para cualquier país. Entonces, esto es una verdadera dolor de cabeza para Rusia. Y yo creo que tiene que entenderse, igual que el caso de Israel y Gaza, en el marco de esta transformación que está viviendo el mundo. Y que hoy día yo veo que, en mi opinión, como Estados Unidos, como gran potencia, ya ha empezado su decadencia, tal vez no militar, pero sí en su influencia y en su liderazgo, yo creo que se va hacia un mundo mucho más agresivo y mucho más felicista. No deja de ser conveniente un mundo en el cual Rusia sea fuerte, China sea poderosa, y los Estados Unidos, que lo van a hacer siempre según aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Es mucho mejor que un mundo centralizado, tan solo en los Estados Unidos, al que hay que hacer viajes hasta... Cuando tenemos una necesidad de relación, o teníamos, entre Venezuela y otro país de América Latina, había que ir a los Estados Unidos de alguna manera y volver desde allí, porque todo el poder estaba centralizado. Ahora el mundo se está convirtiendo en multipolar. Tenemos a Rusia en una actitud muy interesante para nosotros, más allá de las razones que de cada lado puedan esgrimir. Son más compradores, son más candidatos a permitirnos las ayudas económicas que hagan falta, sin tener que ponernos de rodillas siempre que ellos estén tratando de brindar algún tipo de ayuda. Y esto se relaciona profundamente con América Latina. Queremos aprovechar también la capacidad de esta analista internacional, que es Telma Luzani, para hablar del no al alca que estábamos mencionando recién con Jacqueline Faría, de todo lo que la América Latina del siglo XXI ha hecho posible al ponerse de pie. Yo soy bastante optimista en relación a América Latina, sobre todo a América del Sur. Hemos hecho un camino impresionante en lo que va del siglo XXI, que son 14 años, y claro, nos fuimos acostumbrando, ¿no? No, o sea, hoy pensamos en el 2005, en el nuevo anal, que nos parece normal, pero hay que pensar en aquel momento, hay que acordarse lo que significaba decirle no al señor George W. Bush. O sea, yo soy muy optimista, en primer lugar porque es una zona de paz, y me parece que eso está muy claro, o sea, muy claro para todos, para los ciudadanos y para los gobernantes, que eso hay que tratar de mantenerlo. Bueno, sabemos que somos una zona extraordinariamente rica en cuanto a recursos naturales, en cuanto a calidad humana, tenemos relativamente cierto poco desarrollo que justamente permite que tengamos un camino amplio para seguir desarrollando y seguir tirando económicamente o creando económicamente oportunidades. Y sobre todo, me parece que también entendimos el tema de la integración. Estamos hablando con optimismo, no significa que no va a haber presiones, ni que no va a haber situaciones donde nos van a querer llevar a enfrentamientos, a situaciones bélicas, y las presiones que está sufriendo Venezuela, que empezó a sufrir desde que, prácticamente desde que en diciembre le fue relativamente bien otra vez a la revolución bolivariana con las elecciones que hubo legislativas. Las presiones que está sufriendo Brasil, esto que Banco Santander, Banco Español, le envíe a sus clientes VIPs una recomendación de no votar a la presidenta Dilma Rousseff, porque va a haber problemas económicos a partir del año 2015 si ella gana. Las presiones que el FMI hace con sus informes, informes negativos en relación a los países justamente del BRICS. Rusia, informe negativo, India, informe negativo, Sudáfrica, informe negativo, Brasil, informe negativo. Lo que está pasando en la Argentina con los fondos buitres, es evidentemente la intención de presionar y que se produzca una situación de gran angustia y de gran presión sobre la Argentina, no es casualidad. Les decíamos en el comienzo del programa que metafóricamente imaginábamos nuestro programa construido como en círculos concéntricos, cual si tirásemos una piedra en el agua. Nos queda el círculo que más felicidad le ha dado a la Argentina y seguramente América y a buena parte del mundo esta semana fue el reencuentro con otro nieto, con el nieto desaparecido o no encontrado, número 114. Una historia de amor milagrosa que ha ocurrido una vez más en la Argentina y que nos ha tocado muy pero muy de cerca, porque se trata de una historia que pensábamos casi era la única que quizás no se iba a concretar. No obstante, se ha hecho realidad. Como verán después de la pausa, celebrándolo al presidente Nicolás Maduro. Fuimos sorprendidos en la tarde con la noticia de que habían encontrado en las investigaciones de las abuelas de la Plaza de Mayo allá en Buenos Aires, habían encontrado al nieto número 114 y coincidió felizmente con ser el nieto de nuestra amiga Estela. Así que desde Venezuela, nuestro saludo cariñoso, nuestra alegría y nuestro aplauso también. ¡Que viva la patria grande! Sí, ha sido un hecho que provocó una inmensa felicidad. Yo creo que todo el colectivo, toda la sociedad argentina, sintió que algo vivificante nos estaba ocurriendo y que eso se derramaba hacia cualquier actividad que ese día, estos días, fuésemos a desplegar. La felicidad a veces puede tener el rostro de lo que llamamos un milagro, de una auténtica sorpresa, de aquello absolutamente inesperado, porque sabemos que van a seguir apareciendo nietos, pero nos habíamos acostumbrado a la idea de que justamente la gran luchadora Estela de Carlotto era la que no iba a encontrar a su nieto. Y mire cómo son las cosas. Que allí está el abrazo de su nieto, el beso de su nieto, el reencuentro con un ser humano además excepcional, querible, que ya está en el corazón de todos los argentinos y en la medida en que ustedes lo conozcan, también en el corazón de nuestra América. Pero no perdamos de vista, al hacer un poco de historia ahora, siguiendo los pasos que dio Estela, que el Estado es el que tiene que estar presente siempre en estos grandes acontecimientos, porque es el que los puede ambientar. El Estado presente es lo que ha permitido que en la Argentina aparezcan los nietos y aparezcan estos mensajes de felicidad que parecen venir de algo divino, como el que a través de Estela de Carlotto vivimos todos. Yo estoy segura que Estela hubiera preferido seguir siendo esa directora de escuela de mi ciudad, la ciudad de La Plata, y estar junto a Laura y el resto de sus hijos y su nieto Guido, hacer un homenaje en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Que iba a venir un gobierno militar, iba a comenzar a secuestrar gente, a hacer desaparecer gente. Esa palabra espantosa, desaparecer, que quiere decir estar en ninguna parte. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos aquí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Se nos han cerrado, todas las partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que hiciera un varón. Le iba a poner el nombre de mi esposo. Nido. Un golpe de Estado, una dictadura militar atroz, 30.000 desaparecidos, muertos, presos políticos, niños que todavía no conseguimos recuperar. Pobre de aquel niño que no encontremos y que sospeche su origen, porque él va a empezar a buscarnos a nosotros. Un país que tiene 400 niños desaparecidos es un país que tiene parte de su historia sin identidad. Es necesario devolver la identidad de esos niños. Además, juzgar a todos los responsables de esos secuestros. Ya tenemos el relevo. El relevo son nuestros otros hijos, son los nietos que hemos encontrado y se sumaron a la lucha y son los jóvenes argentinos que no olvidan. La búsqueda continúa. Como esa cámara que me busca, los ojos de la Argentina van escudriñando en todas las historias que puedan acercarnos más nietos. Porque hay que decir que esta felicidad que se siente en la Argentina y que se comparte particularmente con América Latina puede repetirse 400 veces más. Mientras no sea así, todavía es una historia trunca con momentos de felicidad. Pero como esa cámara, la Argentina, la historia de la Argentina sigue buscando 400 nietos que hay que recuperar. cuando nos enteramos que Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, había recuperado a Guido. Y la verdad que cuando hablé con Estela sentí una gran emoción y en un montón de cosas, ¿no? Uno siente como que se le remueven un montón de cosas. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la Conadi, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen es tu nieto en un 99,999%, Muchas veces Estela también dudaba si alguna vez, ¿no es cierto, Horacio? Que dudaba que pudiera aparecer. Yo siempre dije que el nieto de Estela iba a aparecer y por esto estaba absolutamente convencido. Esto es para los que todavía dicen basta. Esto es para los que todavía dudan si se hacemos bien. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página como si nada hubiera pasado. El mensaje más importante que deja Guido y que deja Estela es que vale la pena luchar. 36 años de lucha. Seguramente muchos hasta no creerían que podía parecer, será cierto que tiene un nieto. Porque hay de todo en la viña del señor. Es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Vale la pena luchar. Que si luchás, y el amor vence al odio. Absolutamente. Ese es el gran mensaje. Decir gracias a todos. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. 30 mil compañeros han tenido esta apreciación. Es muy probable que en Venezuela no haya venezolano que no sepa qué estaba haciendo cuando le anunciaron la muerte de Chávez. O en la Argentina, la de Kirchner. Son episodios muy fuertes que no puede evocar para siempre. Sabe qué estaba haciendo, con quién estaba en ese preciso momento. Y creo que con la aparición de Guido, del nieto de Estela de Carlotto, ocurre lo mismo. Que nunca nos vamos a olvidar dónde estábamos, con quién y cómo fue el momento en que recibimos la noticia, cuando empezamos a conocer al nieto de Estela. Mi rol hoy no es de hablar como abuela de Plaza del Mayo, sino acompañar a nuestro nieto, a mi nieto, y al nieto de todos, Guido. Y que tiene papá Montoya, y hoy ya es Montoya Carlotto. Esa es su identidad. Las abuelas están felices. Estela está como nunca. Hoy le decía a la mañana que le veo la cara y nunca la vi así tan feliz. Creo que es importante no sólo para la familia de Guido, no sólo para los que somos miembros de abuelas, sino te diría que para todo el país, porque cada nieto que va recuperando su identidad es como que vamos recuperando la identidad de todos los argentinos. Y estaba en mi casa, yo estaba tocando el piano lo más tranquilo, mate, bizcochito, un día que amenazaba a ser un día normal. Y bueno, y me llama, dice que había salido positivo y que además te tengo que decir que el cosa que era, que la estela de Carlotto, bla, bla, bla. Bueno, bueno, le digo, sí, barro, fenómeno. Bueno, corto, y automáticamente la llamo a ella, se pone como loca, lo llamo a un amigo, se pone como loco, lo llamo a otro, está dormido a la siesta, no me ha atendido, pero no importa. Y a partir de ahí me estoy arriba de un auto Hasta el día de hoy, que ando dando vueltas Todos ustedes me estaban buscando y bueno, acá está Hace 18 días comenzabas una búsqueda ¿Qué es lo que a vos te hacía ruido? ¿Y qué fue lo que te definió venir a vuelas? Quizás sea una duda de más tiempo Hace 18 días me hice la extracción, digamos, que es otra cosa Ya te digo, hay cosas que no se pueden explicar Que vos no terminás de entender Cómo llegué a preguntármelo Me parece que es lo que le pasa a todos Y lo que quizás le esté pasando a alguno que me esté mirando ahora Hay como unos ruidos que tenés en la cabeza Y como unas maripositas así de dudas y de preguntas Que están ahí fuera del campo de visión Y hay cosas que no las sabés, pero las sabés Y empezás a pensar y empezás a darte cuenta Hasta que quizás, de pronto, como en mi caso, llegue algún indicio cierto Y a partir de ahí arrancás con la búsqueda Por suerte tenemos a una persona que quiso averiguar su identidad Estaba dispuesto a saber la verdad Y hoy lo estamos teniendo acá en Abuela entre nosotros Siempre digo que la verdad, encontrar la identidad Es positivo Lo negativo pasó hace 30 y pico de años Que fue cuando mataron a nuestros padres y nos separaron de ellos Recuperar la identidad es positivo Puede haber cosas fuertes, pero es positivo Desde cualquier punto de vista que se lo mire Es difícil imaginarse la magnitud de esto Pero, digamos, habiendo sido un ciudadano despierto Que ha vivido medianamente consciente en esta Argentina Y no demasiado embutido en las pavadas diarias Uno se alcanza a dar cuenta de lo que ha pasado Y de lo mucho que ha repercutido Y lo dañino que ha sido esto, digamos Y esto, esta restitución Este momento feliz No deja de ser un símbolo también En lo práctico se ha hecho mucho más que esto Hay cosas que han dañado Que quizás no las podemos explicar siquiera Esto es una pequeña victoria En una gran derrota que nos hemos dejado hacer No, esto sigue buscando a los 350 nietos que faltan Sigue metiéndole más energía que nunca Porque hay que aprovechar este momento también De masividad De la difusión que se le dio Porque Abuelas no penetraba Tal vez en algunos programas Que a partir de esta noticia penetró Y eso hizo una invasión de llamados De consulta, de denuncia Que creo que va a traer un buen augurio Y van a aparecer cada vez más nietos Porque sé que a partir de mi caso Se ha llamado mucho Abuelas Y hay mucha gente movilizada Hay mucha alegría, digamos Lo difícil naturalmente es Enfrentarse a la incertidumbre de no encontrar Pero hay que hacerlo Porque me parece que es una cosa muy Pero muy necesaria No solamente para recuperar la identidad individual De cada uno Sino para construir un poco la memoria colectiva De la Argentina Hay cosas que no se pueden explicar Decía Guido Quizás sean mensajes del alma Como se llama la canción Que ese maravilloso trovador latinoamericano Que es el León Gieco Va a cantar en el cierre de este programa Que por todos estos motivos Y por uno en especial Me ha dado mucha felicidad El especial es haber podido trabajar con los profesionales de Teresur Estar en esta casa, en este ámbito tan estético Tan grato, tan querido, tan esencial A la vida de las comunicaciones De nuestra América Que necesita gritarle muchas cosas al mundo Informarle también desde nuestra diversidad al mundo Por eso he estado muy feliz Haciendo este programa Recogiendo además Por si Diego está mirándonos en Buenos Aires Muchos saludos por Desurda Muchas gracias Hasta los amigos que aquí trabajan Cada vez que veo pasar este impresionante reloj Que me regaló Diego Desde esa tremenda generosidad que tiene Pienso en él, pienso en Desurda Pienso en ustedes Y en esa América entrañable De la que me da tanto gusto de participar En cada programa de TeleSUR Amigos Hasta la próxima Si Dios quiere Y muchas gracias ¡Gracias!